Hola, yo soy León, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta, para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Cindy James Cindy Elizabeth Hack, quien posteriormente se daría a conocer como Cindy James, nació en Oliver, Canadá, el 12 de junio de 1944, en el seno de una familia de clase media. Era la mayor de los seis hijos de Tilly y Otto Hack. Siempre mantuvo una relación muy estrecha con ellos y con su hermana menor, Melanie Hack, quien se convertiría en escritora. Cindy era una joven muy bonita, y sus padres la describieron como una chica cariñosa, responsable y muy centrada. En 1966, Cindy se tituló en la escuela de enfermería y se instaló en Vancouver tras terminar la carrera. Por el gusto con el que atendía a los enfermos y la excelencia con que desarrollaba su trabajo, sus colegas la elogiaban mucho en el ámbito profesional. Un día conoció a Roy McPeace, nacido el 8 de junio de 1926, en Port Elizabeth, municipio metropolitano de la bahía de Nelson Mandela, en la provincia oriental del Cabo, en Sudáfrica. El hombre era médico en el hospital en el que ella trabajaba, estaba casado y era 15 años mayor que ella. Sin embargo, contra todos los pronósticos, iniciaron una relación amorosa, y meses después, el hombre se divorció de su primera esposa, Louise Wayne. Con la misma velocidad que empezaron su romance, anunciaron también la boda, que se llevó a cabo en diciembre de 1966 en New Westminster. En ese momento, Roy tenía 37 años y Cindy apenas tenía 22. A Tilly y a Otto no les encantaba la relación de su hija con Roy, no solo por la significativa diferencia de edad, sino por el hecho de que la expuso a toda clase de críticas al enamorarla estando todavía casado. Pero amaban a Cindy y siempre se mantuvieron cercanos a ella. Tras casarse, la jovencita siempre se mostraba feliz a su lado, y al parecer, su matrimonio era una fuente de continuas satisfacciones. Para continuar la racha de eventos exitosos, en 1969, Roy fue nombrado jefe de la División de Psiquiatría Social en la Universidad de Columbia Británica. La pareja aparentemente vivía a plenitud. No tuvieron hijos, pese a que Cindy amaba profundamente a los niños, por lo que algunos familiares asumieron que se debió a la diferencia de edad. Sin embargo, el 1 de julio de 1982, todos los allegados a los esposos resultaron sorprendidos al conocer que se separaron de mutuo acuerdo. Quien pidió la separación fue Cindy, quien nunca quiso informar las razones. Aunque ya no vivían bajo el mismo techo, Roy y Cindy continuaron frecuentándose. Asistieron a eventos sociales, pasaron juntos las navidades de 1982 y 1983 y participaron en varias actividades durante esos años, incluyendo salir a bailar, jugar bridge, tomar un curso de teatro, asistir a cenas, recibir a visitantes de la familia Hack en la isla de Vancouver, etc. Aunque Cindy se sentía preparada para afrontar la vida sola, sufrió un calvario que no le desearía ni a su peor enemigo. La pesadilla comenzó en octubre de 1982, cuatro meses después de que Cindy se separara de su marido. En ese momento empezó a recibir una serie de llamadas telefónicas de acoso por parte de un hombre desconocido que a veces permanecía en silencio y otras veces susurraba amenazas. Posteriormente se sumaron ruidos nocturnos, como si alguien estuviera merodeando alrededor de su vivienda. También recibió mensajes anónimos inquietantes elaborados con recortes de prensa, fotos de cadáveres en la morgue y paquetes que contenían carne cruda. La joven mujer experimentó el terror al darse cuenta de daños en su propiedad, como la rotura de las luces del porche o de los cristales de algunas ventanas y el corte repetido de sus líneas telefónicas. Se encontró incluso gatos muertos colgados en su entrada, con notas que indicaban que ella sería la siguiente. Cindy Angustiada denunciaba cada hecho ante la policía, con la esperanza de que atraparan a su acosador. El primer agente de policía que respondió a las quejas de Cindy fue Pat McBride, que se mostró muy comprensivo con su situación. Los dos se involucraron sentimentalmente e incluso se fueron a vivir juntos por poco tiempo, pero luego rompieron. El caso se iniciaba y cesaba por temporadas. Las amenazas telefónicas no podían rastrearse porque eran demasiado cortas. Nunca ocurría nada cuando la policía vigilaba. El merodeador tampoco dejaba huellas. Aunque la policía estuvo investigando cada incidencia, vigiló sin descanso las inmediaciones y llegó a custodiarla las 24 horas del día y nunca obtuvo indicio alguno. En enero de 1983, Cindy sufrió la primera presunta agresión física. En esa oportunidad, su amiga Agnes Woodcock la encontró tirada en el suelo fuera de su casa con una media de nylon atada al cuello. Cindy afirmó que había sido atacada, pero no pudo proporcionar ningún detalle sobre su agresor. La policía pensó que la mujer estaba ocultando algo. Además, Cindy mostraba a veces comportamientos extraños o incoherentes con su situación, como pasear a su perrita a altas horas de la noche. Debido a esto, la policía empezó a sospechar sobre la posible responsabilidad de la propia víctima en todo lo que le ocurría. Llegó a apodar, con ironía, el hombre invisible al supuesto acosador. Por su parte, Cindy, desesperada porque los signos de acoso no cesaban y porque además estaba perdiendo credibilidad frente a la policía, contrató a un investigador privado llamado Ozzy Caban para que la vigilara. Este investigador le proporcionó una radio de dos vías, un dispositivo que puede enviar y recibir señales, con el cual podrían estar en contacto a cualquier hora. Una noche de enero de 1984, Caban escuchó ruidos extraños en la radio y corrió a la casa de Cindy para investigar. Derribó la puerta cerrada y al entrar vio a Cindy tendida en el suelo. Una nota amenazante había sido clavada en la mano de Cindy con un cuchillo de pelar. Posteriormente, la mujer afirmó que había visto a un hombre entrar por la puerta principal de su casa antes de ser golpeada por detrás en la cabeza con un objeto. A pesar de ello, no había señales de que se hubiera forzado la entrada de la casa y Caban nunca vio a nadie. El detective que había instalado diversos dispositivos de grabación y de seguridad en la casa de su cliente tan solo logró grabar una llamada amenazante. Una voz de mujer que decía La policía vigilaba con frecuencia la casa de Cindy durante días o semanas y como no ocurría nada, retiraban la vigilancia y se marchaban. Acto seguido, Cindy volvía a ser atacada. Esto causó más sospechas de que la mujer estaba organizando todos los ataques contra sí misma. En diciembre de 1985, Cindy desapareció y fue encontrada en una zanja a 10 kilómetros de su casa. Tenía una media de nylon negra enrollada alrededor del cuello, cortes y moretones por todo el cuerpo y sufría hipotermia. Cuando se recuperó, Cindy afirmó no recordar nada de lo sucedido, pero como de nuevo no hubo huellas ni evidencias físicas, los oficiales siguieron tratándola como sospechosa. Luego de un considerable deterioro de la condición psiquiátrica de Cindy, incluyendo repetidos y violentos ataques físicos contra su ex esposo y varias hospitalizaciones, el abogado del médico le recomendó que no tuviese absolutamente ningún contacto más con Cindy o con su familia. En 1985, la separación de ambos se convirtió en ruptura. Según Roy, el diagnóstico sobre la condición psiquiátrica de Cindy era el de un desorden de personalidad creciente. Eventualmente, Cindy se cambió de apellido, se mudó varias veces de domicilio y modificó el color de su auto, pero no funcionó. Continuó recibiendo llamadas, mensajes escritos y ataques diversos. Una noche de abril de 1986, los amigos de Cindy, Agnes y su marido Tom Woodcock fueron a visitarla a su casa y se quedaron a dormir. De la nada se disparó la alarma antirrobos y cuando bajaron hasta el sótano, vieron que estaba encendido en fuego. Asustados, intentaron llamar a emergencias, pero las líneas telefónicas estaban cortadas. Tom se dirigió a un vecino para llamar a los bomberos y vio a un hombre de pie afuera. Cuando Tom le pidió al hombre que pidiera ayuda, éste se marchó corriendo en la oscuridad. Cuando al fin llegaron los oficiales, los Woodcock indicaron que al momento de sonar la alarma, Cindy se encontraba con ellos, por lo que no pudo haber montado ella misma este incidente. Además, contaron el avistamiento del extraño sujeto, pero la policía seguía creyendo que Cindy había iniciado el incendio, ya que no había signos de haberse forzado la entrada ni tampoco hallaron polvo ni huellas en la ventana. Luego de este incidente, Cindy tuvo una estancia de meses en un pabellón psiquiátrico, donde un psicoterapeuta examinó con detenimiento los diagnósticos previos de que la mujer sufría un trastorno de personalidad múltiple. El psicoterapeuta no creyó que fuera así y consideró que Cindy estaba realmente aterrada por lo que estaba ocurriendo. Cindy se sometió a varias sesiones de hipnosis y pruebas de polígrafo para tratar de llegar al fondo de esto, pero se consideró que estaba demasiado traumatizada y que por ende los resultados de todos los procedimientos no eran concluyentes. Las llamadas telefónicas amenazantes continuaron, pero nunca pudieron ser rastreadas porque eran demasiado cortas. sus padres pensaron que su atacante era lo suficientemente inteligente como para mantenerse alejado en los momentos adecuados. De esa manera lograba que Cindy pareciera cada vez más sospechosa. Poco después de ser dada de alta en el hospital psiquiátrico, Cindy empezó a acusar a su exmarido Roy de ser su atormentador. Varios días más tarde, el hombre recibió un espeluznante mensaje anónimo en el contestador automático. Se escuchaba a una persona con voz ronca que decía La policía no encontró pruebas de que Roy fuera el responsable de atormentar a Cindy y creyó que había disfrazado su voz y dejado el mensaje ella misma. El 26 de octubre de 1988, dos semanas después de que Roy recibiera el mensaje, Cindy fue encontrada inconsciente en su auto. Estaba atada con las manos y los pies a la espalda. Estaba desnuda de la cintura para abajo, tenía una media de nylon atada al cuello y no recordaba nada de lo sucedido. Ella llegó a decir a sus padres que estaba en la pista de quién podría ser su acosador, pero les indicó que no podía darles más datos por miedo a poner en peligro a sus allegados. El 25 de mayo de 1989, Cindy desapareció del estacionamiento de un centro comercial. Su vehículo abandonado fue encontrado luego con sangre en la puerta del lado del conductor. Los objetos de la cartera de Cindy estaban esparcidos por debajo de los asientos del auto. Como la mujer había realizado más de 80 reportes a las autoridades, su desaparición no recibió la atención que merecía. El 8 de junio de 1989, el cuerpo de la enfermera Cindy James de 44 años fue encontrado parcialmente descompuesto en el patio de una casa abandonada en las afueras de Richmond, Colombia Británica, a más de dos kilómetros del centro comercial donde la vieron por última vez. Una vez más, tenía las manos y los pies atados a la espalda y una media de nylon alrededor del cuello. La causa de la muerte fue una sobredosis de drogas, ya que la autopsia reveló la presencia de una cantidad de morfina 10 veces superior a la letal y además encontraron fluracepam en su organismo. Su muerte puso fin a un período de terror de años, en el que afirmó haber sido acosada, atormentada y atacada por un agresor desconocido. Sin embargo, para la policía, Cindy escenificó su desaparición y se suicidó ingiriendo las drogas. Inclusive, buscaron a un experto en nudos que demostró que era posible atarse en los 15 o 20 minutos que tardarían esas drogas en hacer efecto. Mientras la policía insistía en culpar a la propia Cindy, a la familia de ella, muchos factores que rodearon a su muerte les generaron dudas. Supuestamente en el cuerpo parecía haber una marca de inyección en el brazo, pero en vista de que no se encontró ninguna jeringa en la escena, para ellos era poco probable que Cindy se hubiera inyectado morfina en el torrente sanguíneo. Además, si lo hubiera hecho, habría quedado inconsciente inmediatamente sin tener los supuestos 15 o 20 minutos para atarse, que dijo el experto llamado por la policía. Argumentaron que era imposible que su cuerpo hubiera estado durante las dos semanas que estuvo desaparecida en el patio donde fue encontrada, ya que el sitio estaba situado junto a una carretera con tráfico constante, por lo que era probable que la hubieran visto. Posteriormente, quedó demostrado que la familia tenía razón en cuanto a la permanencia del cuerpo en el sitio del hallazgo. Un entomólogo testificó que el cuerpo de Cindy tal vez había estado en el lugar desde el 2 de junio, lo que aún dejaba muchos cabos sueltos en torno a lo ocurrido durante una semana en la que se desconocía su paradero. ¿Dónde permaneció la víctima las dos semanas que estuvo desaparecida? ¿Cómo llegó hasta el lugar donde murió sin calzado y con los pies limpios? La policía no tuvo respuestas para esas preguntas. Pese a las conclusiones de la policía, Roy, el ex esposo de la enfermera, surgió como probable sospechoso. También apareció el nombre de Pat, el policía con el que Cindy tuvo un breve romance y un hombre que fue visto corriendo el día que se produjo el incendio en la casa de la mujer. Sin embargo, la investigación jamás arrojó pruebas suficientes para incriminar a alguno de los sospechosos. Debido a todas las dudas en el caso, se celebró una investigación forense de tres meses para determinar la causa de la muerte de Cindy con más de 80 testigos llamados a declarar. Al final, el jurado no pudo llegar a una decisión y determinó que Cindy murió por causa de un evento desconocido. Los años de torturas telefónicas y amenazas que sufrió la mujer nunca recibieron justicia. Lo cierto es que Cindy luchó durante los últimos siete años de su vida contra una amenaza real o imaginaria y su muerte, lejos de aclarar el misterio, lo hizo más profundo. Sufrió una tortura mental y física, ya fuera por su propia mano enferma o por una mano ajena sin escrúpulos y pagó con su vida. En todo caso, fue víctima de un trastorno mental o de un acosador sádico y sanguinario. Siempre queda la duda acerca de si la policía empleó todos sus recursos en descubrir al culpable o si, ganados por el convencimiento de que Cindy mentía, abandonaron sus pesquisas para recoger pruebas contra el perpetrador. Por otra parte, tampoco lograron probar plenamente la autoría de Cindy. Si bien es cierto que en aquella época la investigación forense estaba menos avanzada y que contaban con muy pocos indicios de los que pudieran echar mano, surgen preguntas. ¿Analizaron las evidencias? ¿Estudiaron la procedencia de los recortes de prensa que conformaban los mensajes? ¿Contrastaron la voz de la llamada grabada con la de Cindy? La única verdad innegable en esta historia es que Cindy sufrió. Sus diarios mostraron la desgarradora historia de una mujer torturada mental y físicamente, ya sea por su propia mano y una enfermedad mental o por un perpetrador sin escrúpulos que quería volverla loca y finalmente la mató. Si ella era una víctima inocente, la falta de apoyo de la policía debió causarle un dolor insoportable. La pregunta sigue en el aire. ¿El monstruo que la acosaba era real o producto de su fantasía? De cualquier manera, ella necesitaba asistencia, bien policial, bien psiquiátrica, pero murió sola. Otto, el padre de Cindy, murió en 2010 después de una distinguida carrera en el ejército. Su esposa Tilly falleció en 2012. Los dos creyeron hasta el final que su hija no se había suicidado. Melanie, la hermana de Cindy, continúa en la búsqueda de la verdad que iniciaron sus padres. El otro protagonista de esta historia, Roy, murió en Vancouver, British Columbia, Canadá, el 4 de diciembre de 2013 a los 87 años. Según su obituario, le sobrevivieron sus hijas Mariam y Gwen, y sus nietos Jeremy, Inga y James. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias.